Hey compas, bienvenidos a Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y como siempre me acompaña mi hermanito Vértil, mi hermanito Pollo y últimamente Héctorín, que siempre nos está acompañando. Muy bien, mi hermano. Ya soy parte de la familia, ¿eh? Exacto. Una vez más, otro capítulo del novato de la cerveza. La academia de la cerveza. Ya tiene, ni tan novato, ya lleva sus cinco chelitas artesanales, diferentes estilos. Y el día de hoy, siguiendo con esta saga, ¿no? Vamos a tomarnos una cervecita que para mí es una de mis cervezas, yo creo que de mis cervezas favoritas que puedes comprar en la comer, ¿no? Es de la marca Lindemans. Si se acuerdan, Lindemans, no es Lindemans, es Lindemans. Ya probamos una de Lindemans, ¿no? Ya probamos la Pecherese, que era de Durazno. De Durazno. Y esta es una Lindemans Framboise, como le quieran decir, que es una Lambic Beer, que, digo, ahorita le platicamos un poquito a Héctor, que es una cerveza lámbica. Su porcentaje de alcohol es de… ¿Qué dice, no? Ay, cabrón, ¿dónde dice? Probablemente esta no tenga alcohol. ¿No tiene alcohol? 2.5, 2.5. Ah, no, bueno, ¿qué? ¿De fondo o qué? La Pecherese. ¿O qué dicen? La Pecherese también tenía 2.5. O sea, son cervezas muy light. Ahorita les platico un poquito de cómo la describen en su página, ¿sí? Porque creo que tienen una descripción muy adecuada de dónde tomarte esta cerveza específicamente. Pero bueno, mis hermanos, ¿por qué no pasamos a servir esta cervecita? Que yo estoy muy emocionado. También es como ampolletita, ¿no? Es ampolletita, son 255 mililitros. No es una cerveza tan barata. O sea, para 250 mililitros, en la comer 100 pesos, creo que… O sea, es más cara que… ¿100 pesos por esta ampolletita? Así es. Sí, no está barata, no está barata. Pero bueno, es una cerveza de Bélgica. ¿De dónde es? Es Bélgica. Ah, ok, ok, eso lo dice todo. Es belga. Oh, qué bonito color, eh. Nada más de servirla empieza a salir el olor durísimo. No lo he oído, pero… Bueno, antes de oler, vamos a brindar y quiero que Héctor nos dé sus primeros… Ah, otra vez les comento. Hermanitos. Antes que todo, Héctor está aquí porque como es el novato, le estamos dando cervezas nuevas y queremos que nos dé sus opiniones e impresiones de las cervezas y lo que es una cerveza artesanal. ¿Mi hermano? Perfecto. ¿Qué? Así, primera impresión, olor, de la vista, ¿qué opinas del color? Ok, ok, ok. Parece que es vino, para empezar. Ok. Como un vino espumoso, ¿no? Sí, un vino espumoso. De hecho, la presentación parece… Un rinonite, un rinonite lambrusco. Sí, ándale, como un lambrusco. La imagen, ahorita se las voy a estar poniendo en la pantalla. La verdad es que es una imagen súper clásica. Muy clásica. Digo, yo no sé, yo llevo mucho tiempo viéndolas ahí en la cámara y como que la relación… No la cambian. Es que sí, es un poquito como de vino, ¿no? Como de vino espumoso, tal cual. Que de hecho, eso de que no la cambian, en la página ya hay una nueva imagen. La acaban de cambiar una etiqueta clara, pero bueno… Pero todavía no llega a México. Todavía no llega a México la nueva imagen. A mí me gusta mucho el tema de que tenga este como papel aluminio… No es aluminio, pero ¿cómo se le llama? Pues no sé cómo se llama ese papel. Como metalizado, digamos un papel metalizado. Le da como esta… Como mood de champaña. De champaña. De champaña. De vino. Algo como… De bruit. Exacto, algo como… Como high-end. Alimenta tu ego. Exacto, güey. Justo. Mira, no sé, pero perdón… Pero ya me la acabé. Que rico huele. No, ni siquiera la he probado. Ni siquiera la he probado. De olor que… Ah, que huele rico. Pero que bárbaro huele… ¿Qué puedes identificar de olores ahí? Huele como a frambuesa, fresa… Sí. ¿Detecto frambuesa acaso? Sí, o sea, ¿acaso será eso? No, como una paleta, de verdad, como una paleta de frambuesa. Es una paleta helada. Qué rico. Sí. O sea, el olor a frambuesa es front and center, pero huele a frambuesa natural. O sea, huele… Cítrica, güey. Es una frambuesa… Ya la pruebo, ¿verdad? Es que no la he probado. Por favor. Espérenme un ratito. A ver, pausa antes a ver que mi fruta favorita es la maldita frambuesa. Para mí también está en mi top de frutas para siempre. Y esto, esto… Bueno, no quiero hablar, pero esto… ¿A qué te sabe, Héctor? ¿A qué sabe? Híjole. Déjame hablar. No, vale cada centavo, ¿eh? Igual, Horacio, mientras practicas lo que es una cerveza lámbica. Las cervezas lámbicas básicamente son como se hacía la cerveza hace mucho tiempo, antes de que siquiera supieran que existía la levadura y que la levadura era lo que fermentaba. Entonces, las cervezas lámbicas se les conoce como cervezas de fermentación espontánea. Y lo que sucede es que una vez que generan el mosto de la cerveza, que es este concentrado de azúcares, dejan que las bacterias que están en el aire de la cervecería caigan en el líquido y eso hace que fermente. Obviamente, estas cervecerías lo tienen súper controlado y todo, ¿no? Ya tienen como sus cepas bien controladas y todo. Para que esté siempre en el punto. Pero, en teoría, una cerveza lámbica debe de ser... Más salvaje. Más ácidas, un poquito más avinagradas. Exacto. Y normalmente le echan como frutas o azúcares extras como para ocultar un poquitín ese sabor. Ok, ok. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Para empezar, no sabe a cerveza. Ok. Nada a cerveza. Es que huele delicioso. No sabe a cerveza, sabe a frambuesa. Sabe a frambuesa. No, es que de verdad huele delicioso. No, está... Pero delicioso. Y sabe muy rico. Yo estoy ahorita en una nube en el cielo, así. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Si está acidita. Sabe como pastillas de Jolly Ranger. Ajá. Un poquito. Bueno, así me sabe. Sí, 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 sí. Vuelvo a repetir, no me sabe nada a cerveza. Sabe más como a vino rosado que a cerveza. Yo podría decir que a lo mejor sabe un poquito más a Bunz que a cerveza. ¿No? Como este tipo de... Obviamente elevado, no me refiero a la calidad, pero... No, porque lo interesante de esto es que sabe cero artificial. El Bunz sabe absolutamente a saborizante. Esto no. A ver, estoy completamente en desacuerdo contigo. ¿Neta? ¿Sientes que sabe a saborizante? 100% me sabe a jarabe. Incluso, todos los comentarios que él ha dicho es me sabe a paleta, me sabe a Jolly Rancher. A ver, yo que soy fan acérrimo de la frambuesa, esto sabe a frambuesa. Sabe a frambuesa natural. A ver, ojo, ojo. Ya probamos la cantilón de frutos rojos. Pero eso es fruto rojo, son diferentes. No, no, la frambuesa, la frambuesa. A ver, están mucho más sutiles los de la cantilón. A ver, es que es fruta 100% real. A ver, de hecho, o sea, aquí, o sea, lo que dicen en la página es que literalmente el proceso... Esta es una cerveza que está... Igual que la Pecherés. Esta es una cerveza que llevan naciendo desde 1980. Ha ganado varios premios de cervezas lámbricas de oro, ¿no? En el Mundial. Y literalmente dicen que, o sea, cuando la dejan permitir al menos... Bueno, la dejan como macerar al menos un año, donde 30% de líquido es frambuesa. Ok. Igualito que la Pecherés. Literal, literal. Y la Pecherés, acuérdense que todos... O sea, era... Bueno, en mi opinión es puro jarabe. A mí... Esta sabe bastante más natural que la Pecherés. A mí esta... O sea, me gusta mucho porque sabe súper natural la frambuesa. O sea, literalmente siento que se me van a quedar los huesitos entre los dientes, güey. Porque pudo haber sido más hostigante el sabor dulce, y sin embargo lo acidito lo compensa creo que bastante bien. Ahora, bueno, Héctor, danos tu comentario. O sea, ¿a qué te sabe, güey? ¿Qué lo creas de identificar? Digo, los... El sabor a frambuesa claramente está. El tema acidito... ¿Pero cómo es ese... ¿Alguna otra fruta? ¿Hacido como tipo limón o como qué tipo de ácido es? Es que te digo, es como el ácido de esos dulces, que son dulces ácidos. Así me sabe. ¿De Warheads? Sí. O sea, no es como un... No, pero la Jolly Rancher tiene como una acidez. Es ese tipo y se te queda. La verdad es que este está muy buena, pero se te queda esa acidez un poquito en la boca. ¿Pero una acidez que disgusta o... No, 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 una acidez rica, ¿no? Sí comparto un poco con Horacio, sí siento que sí sabe un poco artificial, ¿no? A lo mejor yo no he probado tanto a la frambuesa, pero sí me sabe un poco artificial, pero por lo mismo, ¿no? De que me sabe como a dulcecito, como a un dulce. Es que, ¿sabes qué? Macizo. El sabor de la frambuesa, pero, o sea, sí está este dulzor carameloso. O sea, que siento que es lo que está como haciendo que lo lleve a un caramelo, o sea, un dulce o a jarabe. Pero ahora sí no sé de dónde venga ese... A lo mejor sí es jarabe, ¿no? O sea, puede ser, pero... O sea, en general, los primeros tragos los sentí mucho más aciditos que los segundos. Conforme más le voy tomando, más estas notas como a caramelo se van como afianzando. Claro, y además, a ver, ustedes han probado bebidas de frutos fermentados y no, no, o sea, fermenta como a sabor hacia más hacia el tepache. No dulce, dulce paleta Jolly Rancher. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Es que ya vi y efectivamente lleva endulzante, lleva asesulfame. Y aparte es edulcorante, ¿no? Asesulfame. Y a lo mejor, o sea, probablemente... Es interesante que le hayan puesto una chela edulcorante, ¿no? Lo que pasa es que también, o sea, si te puedes pensar el sabor a frambuesa, es un sabor muy sutil. Y esto claramente está hecho para que le guste a las masas y a las masas le gusta el sabor a dulce. Sí, porque de lo contrario hubiera sido un poquito más ácida. Más ácida que dulce. Y sobre todo por ser una frambuesa lámbica, ¿no? Exactamente. Entonces, sí está ese... A ver, le quitan el asesulfame y seguramente será una grandiosa chela, ¿eh? Pero no le gustaría tanto a la gente probablemente, ¿verdad? No, le vendería menos, es correcto. No, y además, a ver, piensa en Lindemans. O sea, si la puedes conseguir ampliamente en la comercial mexicana en México, la cantidad de frutas que necesitarían. Y no se me hace que sea un producto tan fácil de producir con esta estabilidad. O sea... Bueno, no sé, ahí, o sea, ¿cómo explicas, por ejemplo, el jugo de pulpa de mango de Jumex? O de guayaba de Jumex. Pero solo es eso y no está fermentado. Estoy de acuerdo. Y no es lámbico. Pero usan mucho más fruta y es Jumex y lo consigues barato. Pero eso lo pasteurizas en friega. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo que voy es, no sé si el hecho de la cantidad de fruta que tengan que necesitar sea en realidad algo que sea determinante para que sea jarabe o no sea jarabe. Sí, justo. Yo creo que no los dejarían... Sí, es un poco cierto porque al final la fruta no es particularmente barata. O sea, yo no dudo mucho que los dejaran publicitarlo como si fuera a ser fruta. Ah, seguramente sí tiene un porcentaje. Sí, claro. Es que literalmente... Hay que decir 30% igual que la pecherés. Por eso, pero ¿sabes qué es lo que tenía la pecherés? Que la acidez no era tan fuerte. Entonces, o sea, esta está mucho más acida. Porque obviamente la frambuesa es mucho más acida que el durazno, ¿no? Y no sé, esta siento que a lo mejor por eso sabe un poco menos como a jugo Jumex. Exacto. La otra, digo, a lo mejor es porque no hay Jumex de frambuesa, sino a lo mejor sabría esto, ¿no? No sé. Probablemente. Pero... Y creo que no porque, o sea, el paladar siempre va a preferir lo dulce que el ácido. El ácido le molesta a mucha gente. Igual y no vende, ¿no? Sí, sería una cerveza súper sour. O sea, definitivamente no sería como para las masas. Exacto. Pero bueno, Héctor. Venga. ¿Cómo ha ido cambiando tu experiencia trago al trago? La verdad es que siempre ha sido muy buena la experiencia. La verdad es que no pensaría que fue una cerveza. Si te la dan como un coquetelito. Exacto. Si te la hubiéramos dado así con un antifaz, decías que te dimos un vino. Sí. O sea, un vinito, como un tema de Buns, o sea, algo así parecido. La verdad es que jamás por mi cabeza, y ahorita me digo porque lo estamos viendo, este, el tema de que es una cerveza, pero la verdad es que no, el olor, el sabor, la textura. Sí, siento que es más como un vino que una cerveza. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, ¿cómo sientes la boca? O sea, una vez que te das el trago, se me queda el saborcito rico en la boca, el tema, pero ya no tan ácido, sino más frutal. O sea, se me queda ahí. Ahora, tómale un traguito, pásalo por toda la lengua, el líquido, enjuaga bien toda la lengua, trágatelo y dime. Qué mal escuché eso, trágatelo. Ya sé. Pásatelo. Ya, pásatelo. Sí, sí, sí. De glúten. De glúten. De glúten. O sea, ¿identificas algo que pasa en la boca o no? Como acidez, como no sé, como… ¿No te pasa que te hace salivar mucho? O sea, que de repente está encharcada la lengua de saliva. Ahorita sí. Sí, con esta saliva toca los puntos más ácidos de la lengua de saliva. Es que sí, cuando catas este tipo de cervezas que son más sour, justo, o no más ácidas, lo que hace es justo que empiezas a salivar muchísimo. A comparación de la cerveza pasada, que sentías la lengua seca y como raro, esta te hace… Al contrario, todo lo contrario. Fue una combinación interesante. Pero es que justo siento que si a esta le hubieran quitado todavía más dulce, hubiera sido así súper sour. Una sour hasta quizás difícil de tomar. Que a mí me hubiera gustado más. Te hubiera encantado. A mí me hubiera encantado. A mí también, a mí también. Pero siento que si no tuvieran… Sí, la sensación en el esófago y demás… Sería ruda, sería ruda. Son de esas que te generan acidez. Exactamente. ¿No? Ahora, 2.5 grados de alcohol está súper suavecita. Súper suave, súper suave. Eso iba a decir, pienso que no estoy tomando alcohol. Es que inclusive 2.5 se considera una bebida no alcohólica. Ah, entonces cerveza sin alcohol. Bueno, pues nos estamos echando una cerveza sin alcoholito. Ok, interesante. ¿Cuál es el límite para que la cocina… Tres, a partir de 3 grados. Ah, entonces si… O sea, por eso por ejemplo la kombucha y bebidas fermentadas, tepache, tienen su porcentaje de alcohol, simplemente no son consideradas porque no es suficientemente… Es que hasta el propio pulque tiene como dos dedos, ¿no? Tres, tres, cuatro… Pero pues ¿cómo lo mides? Sí, bueno, ese sí es tan artesanal que… Complicado, complicado. Puedes tener un termómetro. Puedes estar entre 3 y 7, güey. Es una apuesta. No sabes cómo te va a tocar. Ay, qué rico el pulque. Sí, qué rico. Yo sé. Son unos pulques después de esta nana. Así es, mi hermano. Pues bueno, ahora sí. Vamos a pasar. Vamos a pasar los ratings. Detrás de la barra y empieza nuestro novato. El novato. Oye, en los anteriores cuatro habíamos hecho un saludo antes de esto. Ah, bueno, está bien. En el pasado, ¿no? Pero… Ay, yo voy con prisa, ¿eh? Yo ya me la acabé. Sí. Pues es que es un juguito. Es como que si fueras a las aguas de la zona azul, te pides tu literito de agua de… Un poquito efervescente, pero chido. Venga, coméntanos. Drinkability. Drinkability, la verdad es que pasa súper fácil, tiene un sabor rico. Voy a repetir, parece que es un tema que estás tomando un dulce, ¿no? La verdad es que de Drinkability le daría… Y en las fiestas y todo, también. O sea, sé que es alcohol, pero pareciera que no es. Entonces, estar como en un coctelito a gusto. Eh, yo le daría como un cuatro. Un cuatro de Drinkability. Porque, aunque si es muy fácil, este… Es muy dulce, ¿no? Entonces, no sé si toda la noche, pero yo creo que un cuatro le quedaría perfecto. Muy bien. Digo, nada más voy a interrumpirte, Adito. Algo, como lo describe, se me olvidó por comentarles, o sea, en la página lo describen así como… Es justo la cerveza que te tomas en la recepción de la boda o como para brindar o festivo. No es como este mood… La de toda la noche. Ah, me voy a mandar al diablo. Es más bien como cuando festejas algo y así. Justo como sustituyendo posiblemente a una champaña, a un brud, algo así que es… Es una gran idea. En una copita, como chiquiteándola, ¿no? Entonces, esa es como la idea detrás de… Y creo que… Color bonito, estético. O sea, así es. Exacto, exacto. O sea, la ves en la copa y se ve interesante. Claro, sí, sí, totalmente. Entonces, hace sentido… Si quieren, me sigo yo en el Drinkability. Yo le iba a poner cuatro.5, pero la verdad es que sí le voy a poner cuatro también. De sabores son muy amigables. Es un sabor súper rico. Pero es dulce. Es dulce y eso, pues, le castiga. O sea, si tuviera un poquito más de amargor, un poquito más de sabor a cerveza, probablemente, un poquito más de maltas, lúpulos, creo que sería una excelente cerveza. O simplemente que le dejaran sin el dulzante, siento que sería una cerveza increíble. Pero bueno, en el gusto se rompe géneros. Sé que esto es para la mayoría de la gente. Sin embargo, no creo que te puedas… O sea, que te quieras echar más de una en una noche. Probablemente dos. Si te gusta mucho este sabor, es menos dulce que un refresco, es menos dulce que otras cosas. Entonces, tampoco es como que digas… O sea, tampoco se imaginen que es miel, ¿no? Tiene su acidez rica y demás. Entonces, cuatro. Ok. Vale. Pues, no sé. O sea, yo estoy entre cuatro y 3.5 porque la verdad está muy, muy fácil de beber. Simplemente a mí, a mi gusto, está demasiado dulce. Entonces, yo creo que sí me voy a bajar un poquito al 3.5. Pero creo que este madrazo de dulzor sí se ve bien balanceado con este madrazo también de acidez, ¿no? Como que es una fiesta en la boca, ¿no? Como que no sabes si está ácido o si está dulce y está rico. Y ese es como… me gustó esta experiencia. 3.5. Bueno, bien, entonces, este… Yo ando medio conflictuado. La verdad, yo me voy a bajar todavía un poquito más. A ver, este… Fue bien interesante. Número uno, saber que la botellita es una botellita de ampolleta, ¿no? De 2.50. Este… Y número dos, que es una chela que rápidamente va cambiando de intensidad según lo fría o al tiempo que esté, ¿no? La temperatura es importante. Cuando la abrimos… Bueno, la abrimos, la hervimos y la probamos. Creo que estaba así en el punto exacto que se tenía que tomar. Pero pasaron los minutos y se fue a convertir en una chela mucho más tosca. Mucho más tosca tanto en acidez como en dulzor. Las dos cosas tuvieron más punch. Y creo que ahora entiendo por qué hacen la botellita chiquita. Tiene todo el sentido del mundo. Si es una chela que puede resultar ruda y efectivamente no te vas a echar tres de estas. Y si sí, digo, qué bonito, pero… Buena suerte. Exactamente. Buena suerte. No sé. Pero sobre todo creo que el dulzor fue todavía más opacante que la acidez. Y yo por eso le voy a dar un tres. A pesar de que está… Está muy rica. Está muy rica la maldita cosa, pero sí, tres. Chaco, overall, del uno al cinco. Comparado con las otras cervezas que has probado. Sé que es un estilo raro, diferente, pero… O sea, no tienes que comparar probablemente, pero… No. Grado a tu experiencia. No, pero siento que es como tipo… La que probamos que se llamaba Sofía, que es como una chela que es súper diferente. Diferente. O sea… Ah, bueno, sí, tiene su acidez. Sí, que no es como dulzona o maltosa, sino un poquito más tirándole al sour, ¿no? Sí, así como me identifiqué. Vuelvo a repetir, me gustó mucho. No sentiría que fue una cerveza hasta no haberla visto. Entonces… Híjole. Overall, yo creo que… A ver, está muy rica, pero siento que las que… con las que hemos estado tienen otro tipo de cosas que me gustan más. De acuerdo. Que sí son cerveza. Ajá. Vuelvo a repetir, la de Sofía era otra cosa totalmente diferente, pero… Para empezar, alcohol. Overall, yo creo que a un overall yo le daría un 3.5. Voy a repetir, me gustó mucho, sí la consumiría sin ningún problema, pero creo que… No siempre. No me satisface. Sí, o sea, como que no es lo mismo… No es lo que te imaginas cuando te compras una cerveza. Una cerveza, exacto. Estoy de acuerdo. Ok. Por eso le daría un 3.5. Justo, voy a decir algo que es… o sea, es bien diferente cuando te compras una cerveza y estás en una cena o lo que sea, y cuando te sientes aquí a analizar la cerveza tal cual, al ponerle súper atención a lo que está pasando en tu boca y demás, justo al principio decías, es que es de mis chelas favoritas de que puedes comprar el Oxxo. Sí, quedé en el Oxxo en la comer. O sea, sí, pero sí tienes sus aras de oportunidad. Y ahorita que decía Pollo, que ha evolucionado mucho, creo que lo que le pasa a esta cerveza es que el primer trago me supo a frambuesa natural, así, hasta lo estábamos peleando. Exacto. Pero ¿sabes qué pasa? Conforme más… como es tan intensa de sabor, conforme más tomas, tu boca se va saturando del sabor natural de la frambuesa y entonces te empieza a quedar el dulzor y el amargor. Es correcto. Y entonces, en lugar de que te empiece a salir más notas, se empiezan a reducir las notas un poquito. A concentrar más. Y se hace más mielosa. Es correcto. Y entonces, siento que los primeros tragos fueron excelentes, cinco, y luego fue degradándose un poquito la experiencia conforme fui tomando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Entonces, yo le voy a poner… creo que sí le voy a poner un 3.5, 3.5, los primeros tragos excelentes. Después, sí, este dulzor fue como adueñándose de la experiencia. Y este es ahora caramelo que no fue el favorito. Vale, a ver, coincido que es una buena chela, simplemente con lo que hemos probado y las lámbicas que hemos probado, que yo he probado, realmente esto no me encanta. Yo le voy a dar dos corcholatas y creo que es una buena cerveza accesible en México y que te va a dar una buena experiencia, simplemente lejos de ser la mejor. Simplemente no mi tipo de experiencias. Yo me voy a ir algo en medio. Yo le voy a poner un 3. La neta, creo que quizás ese 3 está un poquito como influenciado porque me encanta la frambuesa. Y por lo menos al principio creo que sí pudimos degustar ese saborcito como de estar mordiendo una frambuesa, un juguito de frambuesa, que es algo que no… bueno, por lo menos aquí en México que no abunda tanto la frambuesa, pues se valora mucho, ¿no? Pero bueno, ya lo dijimos todos, ya lo enfatizamos todos, va cambiando, se va saturando, se va artificializando y pues nada, pero también es una chela diferente, ¿no? Es una chela diferente, es una chela como que con su estilo, su distintivo y eso la hace mantenerse ahí como una raya media, entonces 3. Muy bien, mi hermano. General, ¿qué te pareció? Te han tocado cervezas diferentes esta vez, güey, no trajimos las garantías. Uy, las que vienen, bueno, no sé cuáles vienen, pero por lo menos una de las que vienen. Sí, yo sé, yo sé. No, pero es algo extraño y también está padre aprender de este tipo de cervezas que uno no creerá que son cervezas cuando las prueba, ¿no? O que no sabes ni que existen. Exacto, sí, exacto. Y más te digo por la presentación que parece que es como vino, ¿no? Como vino chiquito, entonces, pero está muy cool, la verdad. Un vinito, literal. No queda más que agradecerles por haberse quedado hasta este punto del episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes como Detrás de la Barra MX. Y por supuesto, les agradeceremos mucho que nos dejen aquí debajito nuestro buen like. Dicho esto, nos estamos viendo Detrás de la Barra.